este río negro es un equipo batallador ahora pasemos a otro deporte comenzó el challenger de tenis en medellín que contará con los mejores tenistas colombianos entre ellos giraldo falla y gonzález en escena desde hoy antes del torneo se realizó este fin de semana el quality que fue dominado por tenistas brasileños era un duelo parejo y de resultado incierto en una esquina guillermo ribera de chile en la otra fernando romboli de brasil el primer set ahí tuvo chance yo 5-3 sac 5-4 saque y me quedo un poco tenso y momento que aprovechó su rival y le quebró para ganarle en tie break el jugó muy bien pero en el segundo set al chileno le dolió la espalda y terminó en la banca intentó seguir pero no pudo y brasil se quedó con el cupo al cuadro principal era un partido complicado y bueno eso a veces pasa y bueno tenemos que seguir terminado el cual y el cuadro principal inicia hoy la jornada la cerrará el partido entre nicolás barrientos y el antioqueño alejandro gonzález único colombiano en ganar este torneo duelo que se jugará no antes de las 6 30 de la tarde en el club campestre 0 0 0 0 0 0